53 años de enemistad entre Estados Unidos y Cuba terminaron. La Unión Americana restaurará por completo relaciones diplomáticas con la isla y abrirá una embajada en la Habana por primera vez en más de medio siglo, luego de la liberación de Alan Gross, un contratista estadounidense detenido en una prisión cubana durante cinco años. A la par, Estados Unidos liberó a Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Labaniño, tres cubanos a los que mantenía presos desde hace dos décadas, acusados de asociación ilícita, no inscribirse como agentes extranjeros y otros delitos. Resultado de un diálogo al más alto nivel, que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. Decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación. Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our two countries. Through these changes, we intend to create more opportunities for the American and Cuban people, and begin a new chapter among the nations of the Americas. El acuerdo es resultado de un diálogo en el que tuvo un papel fundamental el Papa Francisco. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco. Al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Fue el 3 de enero de 1961 cuando el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Un año después, impuso el embargo a la isla. A partir de ese momento, comenzaron las hostilidades entre ambas naciones. Aunque el levantamiento del bloqueo dependería del Congreso estadounidense, Castro aseguró que Obama puede utilizar sus facultades ejecutivas para lograrlo. Por su parte, el presidente Obama reconoció que el aislamiento no ha funcionado y llamó al Congreso a entablar un debate serio. Entre los acuerdos aprobados en el reinicio de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, está la apertura de una embajada de esta última en La Habana. Además, se cuadruplicará la cantidad de dinero que la comunidad exiliada cubana puede enviar desde Estados Unidos a la isla. Se incrementarán los viajes desde y hacia Cuba, con el objetivo de que miles de familias se reúnan y se agilizará la conexión de telecomunicaciones entre ambas naciones. El Papa Francisco y el presidente de México, entre otros muchos líderes mundiales, aplaudieron el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y hoy todos somos contentos porque hemos visto como dos pueblos que eran deslizados por tantos años, pero hoy han hecho un paso de aproximación. Y esto fue llevado adelante por los embajadores, por la diplomacia. México reconoce esta decisión histórica del presidente de Estados Unidos, reconoce el acuerdo que ha construido con el gobierno de Cuba, porque México invariablemente ha respaldado a un país hermano del hemisferio como es Cuba para que tenga igualdad de condiciones y los mismos derechos que tienen todos los demás países del hemisferio. ¡Gracias!